A todos los académicos y a todos los que nos acompañan esta noche, es una noche muy especial porque vamos a tener la oportunidad de escuchar una extraordinaria conferencia y estoy seguro que vamos a disfrutar todos. Le quiero ceder la palabra al doctor Franz Chávez, el académico de número que va a presentar a nuestro expositor de esta noche. Adelante, Franz. Muchas gracias Aristides, también de mi parte buenas noches a todos los presentes, tanto académicos como miembros fuera de la academia, colegas que les interesa un tema tan apasionante como el que va a tratar el doctor Evans esta noche. La medicina islámica, como nosotros sabemos, el mundo islámico fue el refugio del conocimiento que nos habían legado los griegos y después Roma y que se va perdiendo en el oeste con la entrada de la Edad Media. Y es grandes médicos islámicos como Ibn Ishaq, Ibn Sina o Avicenas, con el canon de la medicina que integra, por ejemplo, las ideas que había dejado Hipócrates con sus cuatro humores y todo esto, con Galeno, posteriormente en Roma. Pero también médicos islámicos como Ibn Sur, que son los primeros que empiezan a cuestionar muchas de las ideas de Galeno, ideas que muchas eran equivocadas, pero ante la gran influencia de la Iglesia Católica y todo esto en Europa, nadie se permitía cuestionar a Galeno. Y ya había médicos islámicos estableciendo otro tipo de teorías, por ejemplo, Ibn Sur, si no me equivoco, es el primero que habla de que la sangre del lado derecho pasa al lado izquierdo a través de los pulmones, o sea, ya la circulación y todo. Y el oeste no le da crédito, sino hasta el siglo XX. Bueno, el doctor Evans, como es un honor para mí presentarlo, fue también mi profesor, él es neurocirujano y yo soy neurólogo. Y cuando lo conocí como profesor, desconocía todos los intereses de índole académico y cultural que tenía, además de la neurocirugía, un gran neurocirujano, que nace en San José en 1947, graduado como médico en la Universidad de Costa Rica. Es especialista en cirugía general, neurocirugía, también tiene una especialidad en administración de centros de servicios de salud y de la Universidad Autónoma de Centroamérica, de la Huaca. También ha tenido estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica, en la Huaca, en la UCMED, también en el Oregon Health Science University, en el Herman Hospital de Houston. Se desempeñó como profesor licenciado de la UCR, tanto de grado como de posgrado, por 40 años, prácticamente 1972 al 2012. Fue director de posgrado de neurocirugía de la Universidad de Costa Rica y ha sido también profesor en la Universidad de Santa Paula, que es una universidad dedicada, sobre todo, a rehabilitación. Profesor de la Huaca, UCMED, creador del programa de docencia de neurocirugía por telemedicina de la UCR y cada costarricense de seguro social y CENDEIS. Es un programa en el cual se involucra entre el año 2009 y 2012. Tiene múltiples conferencias y publicaciones, artículos, publicaciones en libros, lógicamente actividades científicas tanto nacionales como extranjeras, y gran participación en actividades de índole artístico y cultural, cursos, congresos, pasantías. Pertenece a sociedades médicas nacionales y extranjeras como la World Federation of Neurology o Neurosurgery, más bien. Pertenece al Congress of Neurological Surgeons, a la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, a la Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas, es académico de número de nuestra Academia Nacional de Medicina, miembro de las Academias Latinoamericanas de Medicina, de las cuales somos dos miembros, que es ALANAM, y fue vicepresidente de nuestra academia entre el 2016 y el 2019. Es miembro activo, lógicamente, del Colegio de Médicos y Cibajanos, ya en este momento está pensionado, de su actividad como médico en la Caja Costarricense del Seguro Social, y se mantiene como profesor de la Universidad de Costa Rica, de la cual no solo es profesor, sino que también es estudiante. Se nota que le interesan los idiomas, aparte de sus múltiples intereses, como el arte, la historia, la música, pero es graduado del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, también graduado del Instituto Dante Alighieri en el 2015, estudiante de la Alianza Francesa, no sé si ya se graduó y si ya parlo de francés en forma fluida, también ha estudiado chino en el Instituto Confucio de la UCR, ha estudiado Historia del Arte, ha sido también estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica hasta el día de hoy, y además ha estudiado cómputo, escritura, etc. Así es que estoy seguro de que la charla va a ser hermosa, que todos vamos a disfrutar, la vamos a aprender, así es que adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy buenas noches, señores académicos, médicos, estudiantes, señores y señoras. He presentado esta diapositiva para recordar los 200 años, bueno, fue hace un año de nuestra independencia, y los 25 años de la fundación de la Academia Nacional de Medicina, gran trascendencia en el mundo médico costarricense. Agradecimiento a la Junta Directiva de ACANAMED, y en especial a Karen Esquivel, asistente administrativa, y al doctor Fran Chávezel por la presentación. Muchas gracias. A mi esposa médico, estímulo y ayuda constante. A nuestro profesor que está presente, de inglés, a Sam Saeed, que es el imán de las mezquitas de Costa Rica, que nos ha ilustrado en muchos de los aspectos del Islam. Una dedicatoria muy especial a dos académicos de grato recuerdo, al doctor Elías Jiménez, pediatra de mis dos hijos, que ya son grandes, y al doctor Carlos Arrea. Dedicatoria especial al doctor Juan Jaramillo Antillón, ilustre ejemplo de un distinguido médico en el aspecto integral. Agradeciendo la presencia de ustedes esta noche, aclarando que la presentación es histórica, académica, y recordando insignes personajes y siglos, resaltando como la religión, en ese caso la religión islámica, influyó en la medicina. No tiene ningún aspecto de adoctrinamiento religioso, máximo respeto y tolerancia. Aquí ustedes pueden ver el sitio más sagrado de la religión islámica, en la Meca, la Caba, del cual es sitio de peregrinación, por lo menos una vez en la vida. Y como dicen ellos, yo árabe, pues no lo sé, la paz sea con ustedes. Nosotros presentamos otras conferencias años anteriores sobre la bellísima ruta de la seda y el arte islámico. Hoy vamos a hablar algo de la medicina islámica. Hacia arriba podemos ver la mezquita de Abu Dhabi, que son en los Emiratos Árabes Unidos, totalmente de mármol, una belleza. Vamos a hablar de historia de la medicina y el Corán, la salud y enfermedades, la medicina preventiva, mencionar, porque son muchísimos, distinguidos médicos del islam. Hablar algo de las enciclopedias médicas, el uso del método científico, la investigación y experimentación en estos siglos de medicina árabe. Los aportes médicos a diferentes especialidades y el aporte a la ética médica que repercute hasta hoy en día. Y la creación de los hospitales. Hacia el fondo del panorama mío, ustedes ven en Registán, que son cuatro madrasas, tres madrasas, perdón, en las cuales eran universidades del siglo XIV, al lado de las mezquitas. En un tiempo, la medicina se escribió en árabe y todo se traduje al árabe, se tradujo al árabe, desde el tiempo de los griegos, tiempo de los romanos, de épocas anteriores. Y lo que pasó es que la Europa cristiana estaba sumida en el fanatismo religioso. Había una gran limitante que no fue sino hasta el siglo XIV, que es la no profanación del cuerpo humano y las disecciones estaban prácticamente prohibidas. La medicina árabe, podemos definirla desde el tiempo de Mahoma, 632 años después de Cristo, hasta más o menos la reconquista de Granada por los españoles en 1492. Hubo una gran expansión de la dominación árabe, tanto desde el punto de vista político, militar y religioso, todo lo que fue el Asia Menor, el Norte de África y España, años posteriores por los patriarcas y los omeyas. Como esta gente tuvo un dominio muy importante, por ejemplo, desde la península ibérica hasta Córdoba, Bagdad, del Cairo, Damasco, Samarkanda, que es una ciudad de la que la visitamos hace unos pocos años, que es una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia. Lo interesante es que todos estos ejecutivos, califas, emíres, vizires, se rodeaban de poetas, de escritores, de filósofos, de médicos destacadísimos, de astrónomos. Y las matemáticas también se cimentaron en estos conocimientos. El álgebra, el empleo del cero. Ulugbeck, que vimos esa estatua, y su observatorio, a la izquierda, aquí podemos ver, construido por él, esta especie de pendiente, la cual fue midiendo los 365 días del año, con una equivocación de pocos minutos. Fue una figura muy importante, Ulugbeck, durante la Edad Media, ya que él fue de los astrónomos destacadísimos. Matemáticos, escritores, científicos, artistas. En realidad, esta gran influencia de la medicina islámica fue la parte alta de la Edad Media. hasta llegar prácticamente al renacimiento, 1500 años después de Cristo. Y fue en realidad especialmente el siglo de oro, el siglo IX, donde esta medicina tuvo más influencia. Indudablemente con toda la herencia de la medicina anterior. Tenemos nosotros que ver algunos términos que no se deben confundir. El árabe es la persona donde, la persona que vive en países donde el idoma árabe es la lengua oficial. Musulmán es un término religioso. Islam es la religión de ellos. Tiene varias ramas, las principales sunita y chiita. Y recordemos que el Islam es una religión monoteísta y estas tres religiones, la religión hebraica, la cristiana y el Islam nacen de un centro común, de Abraham. Entonces, nosotros, en realidad, es un poco impreciso cuál término emplear. Medicina era de alta edad media, medicina islámica, medicina árabe. Es una medicina que se desarrolló durante la edad de oro la expansión islámica medieval. Tanto es así que la misma ruta de la sede influyó, no sólo en la cultura, en la tradición, sino en la transmisión de enfermedades. Entre ellas, la más grave, la peste bubónica. Ellos emplearon el método racional y observacional, estudiando al paciente y no la enfermedad, pero sí estudiaron siguiendo todos los mandatos del profeta Mahoma y llevándolos a la medicina. Hubo gran influencia de la medicina helenística, muchos de los textos se tradujeron al árabe. Indudablemente ya en el siglo XIII y XIV fue perdiendo como todo una decadencia. La medicina bizantina en el año 600 después de la caída de Constantinopla pues tuvo una gran importancia y hubo lo que se llama un sincronismo. Bagdad se constituyó en la casa de la sabiduría, pero muy interesante porque antes de Bagdad había una sociedad que se llama Hundisaper del año 241 más o menos al año 600 después de Cristo por invasiones de de otras gente se destruyó y empezó Bagdad como la ciudad de la sabiduría hasta el siglo XIII la cual fue arrasada completamente por los mongoles que venían del Asia Central. Hay varias etapas la época primitiva la primera etapa es el año 750 es el periodo antedilámico y fue muy importante como hablamos de la ruta de la seda o la ruta el cruce de las caravanas que tardaban meses y años en atravesar todos estos 12 mil kilómetros. época de las traducciones desde el año 750 al 900 los médicos cristianos nestorianos fueron expulsados en el famoso concilio de Efesos y se fueron y ellos fueron los que ayudaron a traducir recordemos que en este tiempo todo era a mano hubo su vida al poder de los árabes de los abácides la época de oro fue entre el año 900 y 1100 entre ellos vamos a hablar de Avicena a Vulcasis y ya lo que podemos mencionar como decadencia o cuarta etapa es el aumento del elemento judío pero ellos seguían hablando y escribiendo en árabe abundan los trabajos farmacológicos de cirugía y ya se empiezan a traducir algunas obras del árabe al latín y la gran influencia que tuvieron hacia Europa como vamos a ver al final como decía el Corán solo hay dos ciencias la teología para la salud del alma y la medicina para la salud del cuerpo Mahoma decía hay que buscar el conocimiento aunque sea en China porque se camina en el sandero de Dios y además mencionaba que el Dios Alá crea y da curación a las enfermedades que la única enfermedad que padecemos es la vejez que no tiene cura lamentablemente la práctica médica no se puede desligar del Corán y del Sunna el musulmán tiene que tener una vida equilibrada tanto física como espiritualmente y esto repercutió en la medicina preventiva preconizada por estos conocimientos comed y bebed pero no cometáis excesos es necesario lo que uno come para el sustento fundamental la salud espiritual emocional y física no hay que abusar del cuerpo y entonces entre ellos es importante porque cinco veces tiene que ir a la mezquita a orar y las virtudes que tienen es que obligan a la gente a los que van a entrar a lavarse las partes del cuerpo a purificarlas y esto es lo que se llama la higiene prevención de enfermedades en su cultura en su religión prohibieron el licor el alcohol como bebida y ciertas carnes como la carne del cerdo y durante un mes lunar al año está el famoso ramadán que la última comida del día es a las cuatro de la mañana después no pueden tomar líquidos no pueden comer no pueden tener sexo hasta las seis de la tarde que nuevamente vuelven a hacer vida normal el corán dirige una dieta saludable y balanceada y tiene algunos alimentos prohibidos vamos a hablar porque no podemos hablar de todos porque son muchísimos de algunos de los destacadísimos médicos árabes con gran conocimiento del cual el doctor Chávez él ya habló algo rací del siglo noveno avicen el siglo décimo averroes del siglo dodécimo lo más importante es que estos conocimientos científicos académicos se fueron fundiendo con la religión un sincretismo una tolerancia un respeto y finalmente la ética médica los títulos sociales de los médicos eran de orden descendente hakim el sabio david o taviva médico o médica o mujeres médicas mutavid médico práctico incluye técnicos en sangría y de conocimiento limitado en drogas y fórmulas y el mudawi mero empírico tenemos estos distinguidísimos médicos de este tiempo racís averroes avicena avulcasis avenzoar vamos a ir más o menos distinguiéndolo a cada uno de ellos de acuerdo a lo que hizo rací fue de origen persa y él distinguió adecuadamente lo que es la viruela de la de las manifestaciones dermatológicas de la peste bubónica fue pionero en la oftalmología en la pediatría y en muchos de los medicamentos que empezaron a emplear en esos tiempos mejor conocido como races interpreta la fiebre como síntoma o signo de una enfermedad diferencia como ya dijimos entre la viruela y el sarampión eran médicos que escribían libros enciclopedias escribió más de 184 libros y conoció un montón de idiomas el persa el griego el indio lo que el árabe lo que permite la gran difusión de conocimientos médicos y es el padre de la pediatría pionero en la neurocirugía y de la oftalmología fundó el hospital de Bagdad describió algo que en este momento conocemos como inmunidad aunque no hubo vacunas pero se intuyó describió e hizo instrumentos para extraer quirúrgicos para extraer cuerpos extraños y él escribió también el libro universal de la medicina 25 tomos Ibn Sina o Avicena nació en Uzbekistán a donde estuvimos en la parte donde él nació él después se fue para la sabiduría persa era filósofo astrónomo matemático y escribió 300 libros de diferentes temas como lo dijo muy bien el doctor Chávez el libro más importante fue el canon de la medicina y sus discípulos lo llamaban el maestro es el precursor de la medicina moderna a los 14 años podía recitar todo el Corán como lo hacen muchos de los musulmanes a los 16 años ya dirigía médicos famosos escribe el canon de la medicina a los 18 años y se convirtió en médico de la corte médico consultor una eminencia algunas ilustraciones del canon de la medicina todos estos libros hechos a mano y en realidad toda esa enciclopedia médica son 14 volúmenes que se escribieron en el siglo undécimo aquí podemos ver el primer libro pues en realidad el resumen son 5 libros el primero consagrado a las generalidades del cuerpo humano y a la salud el segundo es materia médica y farmacología simple el tercero exponía la patología expuesta por órganos y sistemas en el cuarto hablaba de fiebre los signos y síntomas tumores heridas y el quinto contenía una farmacopea una maravilla algunas ilustraciones de Zocano instrumentos y bajas vasigas que se emplearon para llevar medicamentos la toma de pulso en el paciente instituido por Avicena fue el primero en distinguir la pleuroesía de la mediastinitis y del absceso sufrénico distinguió la parálisis facial central y periférica la sintomatología del diabético la estenosis pilórica la úlcera del estómago las diferentes entericias y da una descripción de la catarata ocular y la meningitis algunas de las estatuas están en Ankara en Turquía y su obra por supuesto fue traducida posteriormente a latín y al hebreo él se destacó también oftalmología ginecostecticia y la psicología y psiquiatría él intuye el papel de las ratas en la propagación de la peste bubónica y observó que algunas infecciones se transmitían por vía placentaria describe parte de la circulación como podemos ver aquí del corazón describe las válvulas del corazón con gran precisión la anatomía del ojo humano y él intuye que ciertos organismos minúsculos son vectores de algunas enfermedades encontró a una mujer que tuvo una herida en la tráquea que seguía respirando entonces él fue el precursor de la tráqueostomía los tres grandes médicos de esos tiempos Galeno Avicena e Hipócrates esto es cuando fuimos nosotros en Ubequistán él nació en Bukhara que queda a 400 kilómetros de Samarkanda que es la primer ciudad mencionada por las mil y una noches aquí podemos ver una madraza pequeña que la hizo este arquitecto en la cual tiene diferentes figuras para cada torre dedicada a sus hijas es una pequeña universidad también en este tiempo las caravanas tenía sitios de descanso de alimentación en las cuales muchas no tienen que pagar nada que se llama es lo que se llama los caravanser ahí él Avicena muere en Irán en Amadam y este es él el sitio donde él está enterrado cuando él estuvo cuando él nació en los tiempos de los Samánidas y aquí podemos ver un mausoleo del siglo noveno de los Samánidas algunas edificaciones posteriores en Bukhara no podemos olvidar nuestra Samarkanda con sus tres universidades con sus tres madrazas adjuntas a la mezquita con gran respeto en las cuales llegaban de 50 a 100 estudiantes en cada una y ahí ellos permanecían durante meses porque tenían un pensionado también es una belleza está en la plaza Registam que significa plaza de la arena ese es el sitio donde está enterrado Avicena en Irán en Amadam Abenzoar fue otro de los distinguidísimos médicos él fue discípulo de su padre empleó algunas disecciones primitivas y él habló o empezó con la nutrición parenteral siguió con la tracheotomía describió la causa de la sarna o escabiosis y descubrió la causa de la pericarditis su gran discípulo fue Averroes fue médico filósofo y escribió tres obras sobre la higiene y la dietética y a petición de Averroes escribió el Teicir uno de los libros más importantes que de la de esos tiempos también describe temas sobre el corazón el paludismo la fisiología del útero colaboraron juntos para escribir el Teicir pero él tuvo la conciencia que había un talento superior que fue Averroes Averroes fue un médico que nació en Córdoba en el tiempo de la dominación de 700 años de la península ibérica escribió 16 horas sobre anatomía patología fisiología diagnóstico explicó sobre la función de la retina metástasis el reumatismo migratorio y el principio de las vacunas porque vio que algunos pacientes con viruela que se curaban tenían inmunidad subsiguiente aquí podemos ver en la iglesia Santa María Novela en Florencia siglo XIV pintado por Andrea de Bonayuto esto queda en Florencia donde se ve a Santo Tomás de Aquino y debajo está Berroes vean la gran importancia que tuvo en el siglo XIV este médico distinguidísimo y como también en la pintura de Rafaero de 1510 de la academia lo podemos ver aquí a Berroes viendo los los escritos de Aristóteles samueleándolos por así decirlo que eso está en el palacio pontificio del Vaticano en la estanza de la señatura de las firmas un cuadro increíble la academia otro autor fundamental porque fue padre en la cirugía moderna se distingue también de Córdoba se distingue durante la edad media como el mejor cirugano escribió una es al volcasis la la obra se llama al tarif que fue una enciclopedia de medicina práctica de 30 volúmenes describió una cantidad gigantesca de instrumentos que los vamos a ver ahora fue el primero a identificar la enfermedad hemofilia el embarazo abdominal ectópico y la causa de ciertas parálisis periféricas inventó aparatos quirúrgicos para operaciones de cesárea catarata cataratas cánulas y estos médicos fueron este médico fue tan distinguido que empleó el hilo de seda y el catwood de los animales del intestino en los animales para hacer la ligadura de los vasos que sangraban hizo procedimientos como operaciones de los ojos oídos gargantas amputaciones implantes de dientes desarrolló más de 200 instrumentos quirúrgicos una maravilla fue el primero a usar cánulas empleó para el tratamiento de verrugas el uso de metal cáustico fue pionero en la neurocirugía y su diagnóstico trató fracturas craneales lesiones medulares hidrocefalia en los recién nacidos hacia punciones derrame subdurales y distinguió las cefaleas aquí podemos ver cómo el tratamiento operativo de hidrocefalia fue preconizado por este gran autor muchos de los instrumentos que se conservan tanto dibujos como los instrumentos antiguos todavía se conservan algunos museos maimónides ya fue en el tiempo del declive de esta medicina árabe la medicina judía brilló por implicarse totalmente con la dominación islámica de hecho el árabe fue la lengua de cultura judía durante toda la edad media este médico inicialmente fue de carácter filosófico religioso científico y finalmente en sus años ya de de vejez él fue médico llegó a ser el médico del sustán saladino distinguidísimo médico y venía de la línea directa del rey david el famoso maimónides las obras destacadas régimen sanitas se conocen comúnmente como el lirium de la medicina o lirio de la fe benzina y los aforismos de la medicina algunas ilustraciones emplearon gran cantidad de plantas de fármacos la anatomía del ojo por avicena dibujos con una precisión increíble el empleo de instrumentos quirúrgicos para tratar la catarata para distinguir muchas de enfermedades que se manifestaban por lesiones dermatológicas tratar lesiones en el cuello en la garganta en los oídos fue unos avances increíbles y aquí está cefedín sabuncuogli que fue del siglo 14 funcionando a pacientitos recién nacidos con hidrocefalia tracción para tratar de corregir fracturas en accidentes con lesiones medulares lo único que había no había rayos x este este ilustración la traigo porque es muy importante vean ustedes este médico haciendo un procedimiento en la espalda del paciente y la gran cantidad de gente de estudiantes o médicos iniciados viendo que era aprendiendo la enseñanza médica fue fundamental otro de los médicos árabes del año 930 Ali Abbas escribió el libro real y trató lesiones craneales de una craneotomía hacia barrios trépanos y finalmente retiró el pedazo de hueso para tratar algunas enfermedades tanto de pacientes con ciertas lesiones como en heridas por accidentes y por las guerras las enciclopedias como vimos fueron muy importantes porque la humanidad comienza con escritura ellos tenían todos los conocimientos y las conclusiones tenían que escribirlas para para heredarlas a los médicos jóvenes que venían muy interesante porque en este libro que me encontré que se llama la ruta de la seda de Duitfield se describe que el libro más antiguo datado a la fecha fue del año 868 en el cual se hace una silografía en la china eso es un libro en el cual lo que se relata es de la religión budista no vamos a llegar hasta el siglo 15 con Gutenberg y la imprenta cuando se imprimió la biblia pues en realidad se empleó ese tipo de imprenta pero fue muy muy reducido las enciclopedias médicas agrupaba el conocimiento y los dibujos viendo todos los dibujos anatómicos que se podían conservar y organizar y la enseñanza médica que se iba traduciendo de médico a médico ellos emplearon el método científico el método basado en la evidencia de ensayos clínicos y empezaron con la disección algunas autopsias muy limitado y fueron los creadores de los hospitales se hicieron ensayos clínicos y se practicó la evaluación de las habilidades de los médicos ciertos conocimientos equivocados fueron desechados como la teoría galénica ya recordemos que las disecciones en el tiempo de galeno fueron en animales y como estos médicos para establecer el hospital lo que hicieron fue colgar carne en diferentes sitios y donde menos se podría menos había pudrición ahí decían aquí vamos a hacer el hospital Obimaristán como se llamaba no solo hospitales para enfermedades físicas sino para enfermedades mentales también y empezaron a hacer análisis de la orina y de las heces por lo menos examen pues por la vista y por el olor describieron también el gran avance el aporte a ciertas especialidades médicas vieron que había una etiología una epidemiología una bacteriología una microbiología bastante primitiva pero lo hubo como ellos usaron muchas de las sustancias por vía tópica para tratar algunas enfermedades como la sarna descubrieron el alcohol y lo emplearon para limpieza de las heridas y ellos hicieron la destilación de ciertos azúcares y hacer el alcohol con la destilación vemos todos los aportes la anestesiología hacían extractos de opio de veleño y de mandrágora que tenía gran cantidad de atropina que todo fue pues los precursores de la cirugía de la anestesia moderna y también se describieron los vendajes y los yesos a Volcáce lo empleó en fracturas primitivamente pero se empleó tanto los vendajes el algodón como apósito para ayudar todos los medicamentos jarabes ungüentos pastas curativas frascos para medicamentos y transportarlos y fueron descubriendo los principios terapéuticos Avicena también laboró en el tratamiento del enfermo mental había una persona una señora que tenía una doble persona él dijo que era una vaca y él la trató le dijo deje de ser vaca y se acabó se acabó la enfermedad lo mismo que hubo otra persona que decía que tenía un cántaro en la cabeza y él dijo lo vamos a quebrar lo quebró entre comillas y se curó la persona empleó algunos medicamentos para desintegrar el cálculo de la vejiga a Volcáce y también en la esfera sexual y la hipotencia sexual en todas estas enfermedades sexuales ellos emplearon medicamentos tópicos dietéticos emplearon también por vía transuretral por supuesto en forma primitiva también hubo gran aporte en la ética médica lo cual indudablemente influyó hasta hoy en día porque habían males que aquejaban al espíritu y a la persona y entonces ellos tuvieron mucha consideración cuando iban a descubrir las partes íntimas de la mujer había testigos a la par y ellos lo hacían con mucho cuidado porque había gran respeto en realidad no hacían autopsias completas porque se consideraba que era una violencia física para el difunto ni por supuesto disecciones se escribió un libro que se llama Adab Altavir por el médico Alrujawi en el cual se establecen los principios éticos de gran respeto para las personas y la odontología médica que repercute como el primer tratado sobre la ética médica los médicos son guardianes de las almas y guardianes de los cuerpos es muy importante y recomiendo yo esta traducción del árabe al español mil y una noches por salvador peña martín eso está en amazon cinco cinco tomos una belleza y se habla de esta esta esclava que se llamaba bien querer en nuestro español que se describe la noche 436 a la 462 porque era una mujer sabia y decía que era doctora estudió y le hicieron examen y sacó el mejor examen en ese tiempo según esta esta obra mil y una noches y de ahí a que se conoce de que los médicos se les hacía exámenes y quien no pasaba el examen no podía ejercer fueron los creadores de los hospitales y ellos trataban a los pacientes de todas las religiones etnias y antecedentes ya fueran pobres o ricos solían emplear personal cristiano judío de otras minorías y cumplían en hospitales de caridad y veían a los pacientes independientemente de su condición social y su riqueza también hubo personas médicos enfermeras o médicas también que es muy importante porque algunas personas piensan que no pero si hacían procedimientos quirúrgicos hace algunos de los procedimientos y se les tenía gran respeto los hospitales se registraron 30 hospitales famosos en el territorio del islam muchos de ellos fueron hospitales establecidos pero también hubo hospitales ambulantes daban servicios tanto a los musulmanes como a los no musulmanes actuaban todos como hospitales de beneficencia y es muy interesante porque se organizó lo que es la administración hospitalaria vieron con detalle el número de trabajadores el salario de los médicos y el personal médico y también empezaron algunas especialidades médicas ven ustedes por ejemplo el hospital Mansuri el cual se encuentra en Turquía desde el siglo 14 entonces a las personas que tenían insomnio se ofrecía música tranquilizante y narración de cuentos a los enfermos cuando ya la persona se recuperaba sus enfermedades y salían del hospital le daban un poquito de dinero para subsistir y ellos escribieron también libros acerca de la administración hospitalaria y del orden de los hospitales y de la higiene que fue muy importante también eran universidades se llamaban Bimaristán universidad de facultades de medicina y hospitales vamos a ver cómo este hospital que ahorita vamos a ver la fotografía el calabón que está en el Cairo había cama para 8000 pacientes tenían instalaciones de investigación médica operaron cataratas como lo dijimos hace un ratito aquí pueden ver ustedes en el Cairo el calabón con 8000 camas para enfermos en 4 pabellones para catalogar diferentes enfermedades y por supuesto la mezquita al lado no solo universidad sino hospital mezquita y también había un cementerio cerca muy completo vemos por ejemplo nosotros aquí en la Alhambra el Maristán Nazaría en Granada cómo se recogían como dijimos ya a enfermos pobres también había manicomios para enfermedades psiquiátricas este hospital se encuentra en Damasco del siglo XII y también fue ¿cómo se llama? escuela médica se conserva como museo en este momento finalmente esta gran medicina árabe se influyó en la alta edad media en lo que fue toda la medicina que hoy conocemos recordemos la plaza Registán y la ciudad de Samarkand con más de 3000 años de existencia en la cual mucha de la sabiduría nació de estas tres madrasas que vemos finalmente ya saliendo de la medicina árabe recordemos nosotros que la primera disección fue en el mil años 1315 con la bendición de el emperador del imperio sacro romano Frédéric II y del Papa Bonifacio VIII pero lo interesante de este dibujo en el cual está Montino de Luzzi y su discípulo Guido de Villavano es que ese señor Montino se sentaba en una silla la cátedra y cogía la obra de Galeno y empezaba a recitarla totalmente equivocado porque esa obra de Galeno pues tenía muchos errores las disecciones eran hechas en animales y como un médico barbero un médico de baja categoría o técnico era el que hacía las primeras disecciones pero hasta que llegó esta eminencia Andrea Vesalios que era de Bélgica de Bruselas y el mismo hizo las disecciones descartó todos los errores de Galeno y los errores anteriores y escribió su Humani Corpori Fabrica una obra en latín de siete tomos y como en Padova o Padova existía y existe todavía nos lo trajo el doctor Jiménez Fotos de este anfiteatro anatómico ven ustedes todas las dificultades que tenían ellos para conservar el cadáver no había sustancia para preservarlo ni siquiera a hielo a la par esta fotografía la traje porque en un viaje por ahí por ahí me la encontré y resulta que estas ruinas que ustedes encuentran aquí es el primer hospital de América son las ruinas del templo y hospital de San Nicolás de Bari fue construido del año 1513 al 508 por Nicolás de Obando gobernador de la isla española que hoy se llama Dominicana inicialmente fue un templo y fue el primer hospital de América darles a ustedes las gracias por su amable atención y paciencia e indudablemente que a través de esta cultura tengan ustedes unos dulces sueños muchas gracias 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 Gracias.